El Humboldt San Juanita El Humboldt San Juanita El Humboldt San Juanita Es una experiencia muy linda Lo que estás compartiendo siempre con todos tus compañeros Te llena mucho Ayuda mucho al trabajo en equipo Te llena el grupo de una manera que no podrías hacer si no fuera en un viaje Estás una semana compartiendo con todos los chicos Y nada Es impresionante Vos Siempre buscas que el grupo sea unido Y funcionó mucho en este viaje Y adentro de la cancha deportivamente Y nada Nosotros íbamos con el objetivo de no descender Porque bueno Surgió muy Como muy al azar Este Este nacional Este nacional de selecciones Lo buscamos nosotros más para El 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 Humboldt Y apuntamos más para un binacional Pero Dentro de los resultados Fue muy Gratificante Porque terminamos Con un resultado que no esperábamos Nuestro objetivo era no descender Y terminamos estando a un partido De ascender A Los torneos de elite ¿Tenían alguna cábala Como equipo Antes de los partidos? Sí Nosotros Bueno En el primer partido Así como Normal Entramos por la puerta principal Porque bueno Habían dos puertas Entonces Siempre entramos por la puerta principal Y Como nos empezamos a ir bien Haciendo siempre lo mismo Empezamos a usar de cábala Esto De entrar y salir Siempre por el mismo lugar Y bueno Para el sal nos funcionó Bastante bien Y bueno Eso es lo que Siempre usamos de cábala Ha sido convocado A distintas preselecciones nacionales Me imagino Toda una experiencia Bueno En realidad Yo Siempre busqué Siempre busqué Estar Estar con este Con este Como juego De Selección argentina Nunca Nunca esperé Poder estar dentro De un De una lista Y La verdad que Ahora estamos A punto de viajar Los chicos Acá de San Juan Algunos que Nos citaron Para entrenar Con uno de los entrenadores De la selección argentina Y nada Vamos a Tratar de dar lo mejor Y Quedar en la selección Tres 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 Gracias por ver el video.